Este es otro de los proyectos de responsabilidad social que RITEVE venía desarrollando en procura de seguir apoyando las oportunidades para los jóvenes y al mismo tiempo seguir fortaleciendo la cultura de la prevención y la seguridad vial, que fue uno de los mayores aportes de la empresa en estos 20 años. Gracias a la excelente propuesta de Gavas y su equipo de Mejor Futuro, hoy este curso es una realidad y será aprovechado por quienes más lo necesitan. Agradecemos a Mejor Futuro y también al Automóvil Club de Costa Rica por adoptar esta iniciativa para poder llevarla a buen término a partir de ahora.